¡Bimbo! ¡Bailemos el bimbo! ¡Bimbo! 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 ¡Ay! ¡Este es el bimbo, niña! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡Un pasito para aquí y un pasito para allá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Así! ¡Bimbo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Señorito! ¡Víjate, niña! ¡Que es el bimbo, niña! ¡Bimbo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bilemos el bimbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Despacito, despacito! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Aquí! ¡Lalá! 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 ¡Bimbo! 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 ¡Nadie con...abyte bench...